Hola, Uru, 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 Uru. Se ve como quiera. Quiero pasarme la vida llenándola toda de ti. Voy a escapar de la sola de cada momento. Sin ti voy a romper la barrera clavando hacia el cielo por ti. Y ahí tú estás. Y ahí tú estás. Tú estás y yo me siento nueva. Tú estás y yo vuelvo a nacer. Y cuando estás yo me beso en esta paz que tú me vas. Amado mío. 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 Y en el poder que derramas, le llenas el alma, Señor, y ahí tú estás, tú estás, y yo me siento nueva. Tú estás, y yo vuelvo a nacer, y cuando estás, yo me gozo en esta paz que tú me das. Amado mío, amado mío, que viví en la injusticia y en la dolor, moríndome de agonía. Amado mío, amado mío, que viví en la injusticia y en la dolor, moríndome de agonía. Moríndome de agonía, amado mío, amado mío, el fuego que me acaricia, el con que me duele la vida, el agua de la miseria. Amado mío, amado mío, que viví en la injusticia y en la dolor, moríndome de agonía. Amado mío, amado mío, que viví en la injusticia y en la dolor, moríndome de agonía. Emolíndome de agonía, muríndome de agonía, amado mío, amado mío. ¡Esto!